Hola seguidores del diario 24 horas, bienvenidos a ¿Cómo la ves? Yo soy Keila Arceo y el día de hoy salimos a las calles de la Ciudad de México para conocer la opinión de las personas acerca del Día del Soltero que se celebra el 11 de noviembre de cada año. ¡Acompáñenme! Habrá gente que esté feliz con la soltería, entonces habría que festejarla. Porque pues realmente hay muchas personas que no tienen como la oportunidad a lo mejor de tener alguna pareja, salir con alguien, entonces pues no sé o realmente si tienen mala suerte o simplemente no se da, ¿no? A lo mejor tienen pareja pero pues no tan así, tan formalmente. No sabía que existía pero creo que existe porque se le dedica un día a las parejas. En la actualidad con la vida que tenemos del trabajo, de la vida económica creo que es a veces complicado mantener una relación. No, no, o sea nunca se me presentó realmente la oportunidad de estar como con alguien. O sea sí me sentía como por ejemplo salada, de decir no, no tengo suerte. Y varias de mis amigas pues ya con novio desde la secundaria. Pues por mí porque no coincidía con la o las personas en lo que queríamos y mi decisión fue de estar sin pareja. Pues si tienes un trabajo muy demandante, que no tengas esa preocupación de estar o no con tu pareja o incluso a veces, ¿no? Hacer lo que quieras, irte de viaje. La disfrutaba mucho porque realmente siempre me he mantenido ocupada haciendo alguna actividad como un deporte, trabajando, saliendo con mis compañeros del trabajo. Viajando y pues conociendo lugares. Enfocada como en crecer, o sea como en mis proyectos y aprendiendo a lidiar con mis propias emociones yo solita, a generar mejores vínculos con mis amistades y pues sí a enfocarme en lo que me gusta y en mis proyectos personales. Pues es que ambas cosas tienen lo suyo, ¿no? Como lo comentó la soltería, solo decides por ti y no tienes ninguna limitante. Pero obviamente el estar con una pareja pues es bueno, habrá momentos que puedas compartir en pareja que realmente los disfrutes. Con una pareja, la verdad sí es bonito, o sea disfruto, a mí me encanta estar sola porque también lo disfruto mucho o nada más por ejemplo lo veo fines de semana pero sí prefiero estar con alguien. De vez en cuando sí, con alguna pareja. Pues para compartir opiniones de a lo mejor de algún viaje, alguna comida, algún evento. Pues depende, ¿no? Se depende, hay momentos para todo creo, dependiendo del momento. Ahorita prefiero estar soltera. Pues a lo mejor saliendo con mis amigos solteros, ¿no? A festejar, si somos solteros pues festejemos. Saliendo al cine, a lo mejor con, pues sí, uno solo, ¿no? O con amigos o con mis amigas, por ejemplo. Invitando a una persona a un amigo, tal vez a comer, a cenar. Yendo a un restaurante, o sea, eso es como una fantasía, un restaurante así como lujoso y hacer una reservación para mí. Este, o la otra algo más realista y más sencillo, pues comiéndome algo rico o dándome un regalito a mí misma o estando con mis amistades que también están sin pareja. Que lo disfruten, si ha sido su decisión hasta el momento. Pues que no se traumen. De verdad llega, siempre hay alguien que para uno. Pues que sigan sus ideales y de vez en cuando que compartan el tiempo o alguna fecha con alguna persona. Disfruten su soltería porque también es temporal, ¿verdad? Así como las parejas a veces son temporales, la soltería a veces también y creo que es una opción de vida. No nada más emparejarnos porque sí, sino saber como por qué y para qué lo hacemos. Y si realmente queremos emparejarnos o no. Ahora que escuchaste estas opiniones, te explicamos en qué consiste este día y cómo es que ha impactado a lo largo de los años. Buenas noticias para todos los solterazos, pues tiene su día que se celebra el 11 de cada noviembre. Fecha que surgió en China, pero que a lo largo del tiempo se comenzó a extender a lo largo del mundo. Tiene como objetivo celebrar el orgullo y la emoción de vivir la vida soltero. Y es importante que sepas que es una de las celebraciones más importantes que han impactado en el mundo del comercio en línea. Sí, así como lo escuchaste. Todo esto comenzó en la Universidad de Nakin en 1993. A este día también se le conoce como el doble 11-11. Y es una fecha en la que se busca disminuir los niveles de estrés en China. En donde el matrimonio es considerado como uno de los pasos más importantes. Después se extendió a todo el mundo. Pero otras de las cosas que ha impulsado este día han sido las campañas de ventas en los centros comerciales. Ya que se ha ocupado esta fecha para hacer también el Día Mundial del Shopping. En el que las personas salen a comprar ropa y sus objetos favoritos para celebrar su soltería. Actualmente se ha reportado que esta festividad tan solo en Europa mueve 22.300 millones de euros. Sin embargo, en otros continentes también se mueven grandes cantidades a causa de los solteros. Además, ¿sabías que hay celebridades que prestan su imagen para promocionar este día? ¿Qué tal? ¿Y tú cómo celebrarás el Día del Soltero? Escríbase en los comentarios, dale like, comparte y recuerda que tú puedes ir el siguiente en ¿Cómo la ves?